Es que están horneando Ya sabemos por qué Obi-Wan le mintió a Luke Actor de Marvel le tira shit a Black Widow Te contamos toda la historia detrás del regreso de las voces clásicas en los Simpsons Y más aquí en Comic Shop Info Geek Transmitiendo desde la paz Bolivia para el resto del mundo mundial Se me fue el aire caraja Pero antes Y no olviden dejar sus comentarios para que les enviemos saludos en el siguiente Info Geek Hola gente bonita, ya he tocado las noticias de esta semana Sí, sí, sí Y tenemos noticias bien perras, güey Hay de todo A ver, comencemos, comencemos Porque estoy bien emocionado Resulta que desde hace mucho tiempo había una pregunta en el aire de los fanáticos de Star Wars Igual el público casual, todos teníamos la misma duda De por qué exactamente Obi-Wan le vio la cara de pendejo a Luke ¿No? Porque recuerdan que cuando Luke le preguntó Oche, ¿Conoces a mi papá? Y le dijo, sí, tu papá era buena onda Bueno, Obi-Wan le mintió a Luke No le dijo qué pasó realmente con su papá Hasta que pues el mismo Darth Vader Ídolo Fue el que le dijo Yo soy tu padre Y te jodes ¿No? Entonces siempre estaba la duda de por qué Obi-Wan le mintió a Luke Y pues resulta que ya sabemos el por qué A mí no me gusta el chisme Pero resulta que existe una escena eliminada Sí, como recordarán Luke regresa pues a ver a Yoda Este, en una escena bien tristona donde Yoda muere y se vuelve uno con la fuerza Porque allá no mueres así nomás Te vuelves uno con la fuerza ¿Ya? Y eso queda ahí, ¿No? Ah, ya murió Yoda, chao ¿No? Pero resulta que había habido una escena cortada ahí Que te explicaba todo Vete a saber por qué carajos la cortaron Pero bueno La escena nos mostraba A Obi-Wan apareciendo así en su proyección astral Fantasmagórica Y le dice a Luke Que pues básicamente Él no le mintió con respecto a su papá Ya que sí había muerto Pero ante los ojos otra vez De la fuerza ¿No? Ya Y la razón por la que él no le dijo No era pues porque no quería Porque Obi-Wan quería decirle la verdad a Luke Skywalker Pero no se lo dijo porque Yoda se lo había prohibido Así es Yoda Vete a saber cómo carajos le hizo también Pero Yoda le prohibió a Obi-Wan decirle la verdad a Luke Porque Yoda sabía que si Luke se enteraba quién era su papá Pues lo iba a ir a buscar Y Darth Vader lo iba a terminar jalando al lado oscuro de la fuerza Ya tenemos la respuesta Ahora ustedes comenten ¿Les hubiera gustado ver esta escena en la película? A mí a huevo que sí La verdad no sé por qué la cortaron Creo que está muy chida Pero ustedes dejen sus comentarios Porque me interesa saber sus opiniones Aguante Yoda Y pues resulta que hay un actor de Marvel Que le está echando shit a Black Widow Yo hasta ahora no he visto la película No sé si será buena No sé si será mala Pero ya hay gente quejándose Bueno y siempre hay gente que dice Hay todo lo que hace Marvel Pero bueno Hay de todo ahora Pero lo que sorprendió Es que salió un actor de Marvel De la nada A tirarle mierda a la Black Widow Pero sí así de frente Bien feo Este es el actor Stephen Dorff Espero haberlo dicho bien Si no lo recuerdan Es el que aparece en Blade La primera película del Del Wesley Snipes Ya Él es pues el villano principal El Frost Frost O Frost Uno de los dos No me acuerdo Ya Entonces fue este güey El que apareció Y le tiró shit a Black Widow Ya Y solo para que vean la gravedad de esto Voy a leer lo que dijo Porque no me lo estoy inventando Y está bien grosero Él dijo Todavía busco lo bueno Porque no quiero estar en Black Widow Me parece basura Parece un mal videojuego Me avergüenza esa gente Me avergüenzo por Scarlett Estoy seguro de que le pagaron 5 o 7 millones de dólares Pero me da vergüenza No quiero estar en esas películas Realmente no lo hago En lugar de eso Encontraré a ese director infantil Que será el próximo Kubrick Y actuaré para él Ah lol Si F por el director De la película Black Widow Porque Este tipo si despertó Bien filoso Si no Es que esto va de frente No se que líos tendrá este Con alguien de la producción Porque es amigo de Scarlett De Scarlett De Scarlett Johansson Ya Bueno ahora Yo a ustedes les pregunto ¿Creen que está bien Lo que dijo este sujeto? ¿O creen que ya también Está exagerando por Mamón? Porque este sería El que se une a la lista Como pues este ¿Cómo se llama? Scorsese ¿Era? El que le tiró También a Marvel Diciendo que no son cine Ah si Entonces ya es otra persona Que se le suma De forma radical Porque los comentarios Si están bien filosos Están fuertecitos Y cuéntanos Si ya vieron Black Widow ¿Y qué tal está? Si Ah y comenten A la par de Si este tipo exagera O no Coméntenos su opinión De Black Widow Porque hasta ahora Nosotros no hemos visto Yo no la vi Pero creo que si Está fuertecito el comentario Habría que ver Ustedes comenten Me interesa saber Y ahora Un break Estamos distraídos Porque justo ahorita En la tele Están horneando Pasteles temáticos De la mujer maravilla Y pues está interesante No mames Y ahora la noticia Chismos Aunque no es chisme Es más bien La noticia Aclaratoria Ya Después de buscar Ahora podemos confirmar Qué es lo que pasó Realmente Con el regreso De las voces Originales De los Simpsons Aquí en Latinoamérica Ya Bueno como ya Todos sabrán A estas alturas Hay un corto De Disney Plus Que titula El bueno El Bart Y el Loki Si no me equivoco Que es un crossover Entre los Simpsons Y el MSU Bueno El corto No es nada De otro mundo Pero lo que Así le llegó A todos En el Cocoro Fue el hecho De escuchar Al señor Humberto Vélez Y a toda la muchachada Otra vez De vuelta En sus papeles En los Simpsons Y esto hizo Que muchos Se preguntaran Yo personalmente Pensé que era Fan made El asunto Pero fan dupe Pero no Si es oficial Entonces Ante la duda Y mucha duda De otras personas De como carajo Se hizo esto Y que representa Para el futuro Pues me puse a investigar Y yo les traigo el cuento Resulta que todo nació Gracias al fan Número uno De los Simpsons Pues si Hay un fan Número uno A nivel mundo mundial De los Simpsons No me acuerdo el nombre Pero es Es compa Latino ¿Qué señal Tenemos los latinos No sé Latino Bueno Bueno Venceré en una Resulta que este chango Para hacerles un cuento corto Se puso en contacto Con gente de Disney Y les dijo A estas personas Que eran de De altos cargos ¿Saben qué? Si quisieran que Los Simpsons Pegaran otra vez Como antes En Latinoamérica Pues sería bueno Que volvieran Las voces originales Ya Y el tipo de Disney Agarró y dijo Bueno mira Yo no estoy metido Con esas cosas Así que no te puedo Decir si se puede O no se puede Pero a ver Voy a ver Que hago Y pues como Ustedes sabrán Disney tiene un gran Ejército De ¿Qué se dice? Ratones Sí Ratones creativos Y que hacen pues Encuestas Y no es que Estudios de mercado Y va 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 Entonces Disney agarró Y dijo Tenemos que hacerlo ¿Por qué? Porque aquí En Latinoamérica Lo que mueve Es La nostalgia Sí Aquí puedes Poner una huevada Y por la nostalgia Todos se la van a tragar Paso con Terminator Un culo de gente Fue a ver Terminator Dark Fate Porque pues Era Terminator Y aquí amamos Terminator Un culo de gente Fue al cine A ver la última De Depredador Que es caca Es malísima Pero igual fueron Porque es Depredador Y aquí lo amamos Al Depredador Entonces Disney Agarrón se da cuenta De que aquí Los Simpsons Pega Pero pega más En la época dorada Cuando tenía Las voces clásicas Recordemos que Se cambiaron las voces Porque hubo Una huelga De actores En México Y pues Fox En su momento Dijo No sé cómo le harás Pero me doblas La serie Y pues que doblaron La serie A personas Que pues Imitaban las voces De los personajes Ahí es cuando Se cambiaron las voces De entonces Desde ese punto Hasta ahora Teníamos el nuevo elenco Que no hace un mal trabajo Pero lo que no es La voz que quieres No es la voz que quieres Y pues resulta Que Disney Se da cuenta de esto Y dice Necesitamos Que los Simpsons Peguen otra vez Porque Disney Va a lanzar en Latinoamérica Star Plus Que es el Star Channel Antes Fox Channel Pero para Un servicio de streaming Ya En Estados Unidos Te lo regalan Creo con el Disney Plus Pero aquí a la mierda Va a ser un servicio aparte Entonces Quieren llevar los Simpsons Ahí Porque los Simpsons No pueden estar En Disney Plus Porque tienen pues Cierto material Ya para mayores Y Disney Dicen Hay que pensar En los niños Entonces No va a estar En Disney Plus Se va a ir ahí Entonces Que es lo que hacen Disney Se contacta con Ahora Disney En México O sea Los de Star Channel Y les dicen Sabes que Tráeme a las voces Originales Para la nueva temporada Y ellos dicen Pero no podemos Tenemos ya voces No sé cómo le harás Pero me los traes Toma dinero Y los traes Y pues Esto ya se había hecho Hace meses Recién nos enteramos Con el lanzamiento Del corto Pero tenía que ser Sorpresa para la nueva temporada Entonces Lo que hicieron Los de Disney Fue quitarle Al estudio de doblaje De los Simpsons A los Simpsons Y se lo dieron Al estudio de doblaje De Humberto Vélez De hecho El corto Fue dirigido Por el mismísimo Humberto Vélez Ya Y volvió El elenco Original No todos Porque ya me están Haciendo tiempo Pero tengo que contar Esto wey Porque a la gente Le interesa No todos La que no está volviendo Es la voz de Bart La voz de Bart Que teníamos Hasta este regreso Era la voz original De Bart Es lo que muchos No saben A Bart no lo cambiaron Volvió la voz original Que se había ido Hace tiempo Entonces los de Disney Le dijeron Sabes que Ya está Humberto Vélez Patriz Acevedo Toda la banda Está aquí Vos más que date O sea Del cambio Que estamos haciendo Tú si te vas a quedar Y la señora Que le daba la voz La voz a Bart Dijo Huevos No ¿Por qué? Porque nos están votando A mis compas Los están despidiendo Porque si Y pues Yo no puedo Trabajar con ustedes Si van a hacer eso Así que la voz original De Bart No se está uniendo A este regreso Del casto original Ahora No Porque la voz Que si se está quedando Es la que fue Bart por segunda vez Si no me equivoco Bart tuvo Tres voces diferentes Pero la que se quedó Antes de la huelga Esa es la que está volviendo Que es la segunda Ahora Yo les pregunto a ustedes ¿Están emocionados Por ver Los Simpsons nuevamente Con las voces clásicas A huevo Que la gente va a volver a ver A huevo Porque si van a Si ven ese corto Van a sentirlo familiar Y genial Que se escucha Porque Humberto Vélez Sabe que cuando ellos Doblaban Doblaban con ciertas libertades ¿No? Como Las veces que Homero decía Sonso O cosas así Que solo se dicen acá En Latinoamérica Entonces Si yo Estoy muy emocionado Por la nueva temporada Por las nuevas voces Espero que no la cajeteen Por querer hacer algo bien Pero todo apunta Que por fin Por fin Vamos a tener un producto Más bonito Y tal vez Con suerte Los Simpsons Recuperen algo de la gloria Que perdieron Con estas temporadas Que son medio caca ¿Ya? Hay episodios muy cabrones Pero medio caca Pero ustedes Dejen sus comentarios Porque me interesa saber Qué opinan Sí, sí, sí La última vez Les preguntamos ¿Quién creen Que ganarían un enfrentamiento Entre Grindelwald De Animales Fantásticos Contra Rita Repulsa De los Power Rangers Pues déjenme Confirmarles Que el ganador Es Grindelwald De Animales Fantásticos Y ya no se emputen Los fans De los Power Rangers Pero todo tiene un porqué Y pues para hacer El cuento corto Rita Repulsa Es una inútil No hace la gran cosa La versión gringa La versión gringa Es una bobada Lo único que hace Es realmente La tipa Es hacer crecer A sus monstruos Porque ni los creaba Los creaba Finster Ah, sí El doncito barbo Mientras que Grindelwald Tiene un repertorio De hechizos Y no sé qué Mamadas de Harry Potter Que pues están bien peligrosas Sobre todo los ¿Cómo son? Los hechizos imperdonables Sí Esos que La verdad Suenan tétricos Solo a la hora De explicarlos Así que sí El ganador Es Grindelwald Pero ahora Un enfrentamiento Entre mujeres Así como que Bien peligrosas ¿Quién creen Que ganaría En una pelea Entre Nina Williams De Tekken Pues contra esta Otra señorita Así es Nina de Tekken Contra Black Widow De Marvel Comics Dejen sus comentarios Y descubran Quién ganó En el siguiente Info Geek Sí, sí, sí Y ahora Un saludo Para nuestros carnales George Ferrufino Oscar Mejía Robles Andrew Jaime Chikondori George Manrique Hugo Rojas Y Alergia 77 Nemesis Gracias por el apoyo Chicos Y ahora El consejo De la semana Si no vas a ayudar Pues cállate Nos vemos La siguiente Semanita Hola Soy Dora ¿Puedes hacerme Un sándwich? Si te gusto Este video No olvides Seguirnos Por nuestras redes sociales Para más material Igual de chingón Besito Sería Y cabal casero Hasta la próxima Hasta la próxima